¡Ay, linda vida, que no vuelvo a verte! ¡Vuelvo a río que me lleva a la muerte! ¡No hay amor sin pena, pena sin dolor! Ni dolor tan amudo como el del amor. Ni dolor tan amudo como el del amor. ¡Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte! ¡Cuerpo árido que me lleva a la muerte! ¡Levanté mi madre al salir el sol! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Ay, linda vida, que no vuelvo a verte! ¡Vuelvo a río que me lleva a la muerte! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!